¡Que se oigan los aplausos para Luis Arturo! Muchísimas gracias, los quiero muchísimo y espero verlos muy muy pronto. ¡No te va! Luis Arturo, no te vayas en escenario, compadre, vas de este lado. Oigan, estamos muy felices, de verdad, de tener la oportunidad de tener aquí cantando a Luis Arturo en Expo 15 México, actor y cantante, que no solamente la va a romper en la música, porque estoy seguro la vas a romper, eres muy joven, pero también te vamos a poder ver próximamente en televisión, en el canal de las estrellas, en telenovela Amor Invencible viene. Exactamente, estoy muy muy contento de participar en el Amor Invencible, no se lo pueden perder. Ya se estrena mañana a las 9 y media de la noche por el canal de las estrellas. Entonces, no se lo pierdan, sé que les va a encantar y espero vernos muy pronto por aquí. Muchísimas gracias, muy agradecido con Expo 15 por la invitación y espero vernos otra vez muy pero muy pronto. Así que ya saben, gracias Luis Arturo, nos encantó a la gente. ¿A quién le gustó el chaval Luis Arturo? Sí les gustó, creo que sí les gustó. Síganos en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Yo quiero hacer algo rápido. ¿Qué pasó? Vamos a empezar, ok, ocupo que todos aquí me ayuden. Vamos a empezar de aquí abajo. Voy a levantar y hacemos así, gritaré y todo el rollo, ¿va? Vamos a hacer un video, ¿va? Una, dos, tres. Me gustó, me gustó. No, 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 no me gustó. Vamos a hacer uno porque griten más. Porque les voy a dar premios, hay un viaje. A ver, les voy a dar premios. Más de dos mil pesos, tengo huevos, pantuflas, de todo de regalos, pero no se los voy a dar. Este viaje, que no les quiero decir aún a dónde va a ser. No se los voy a dar, si no gritan en el video que vamos a subir a redes sociales. Vamos, vamos a hacer un video. Esa es la condición, así que en un momento. Última oportunidad. Venga, quiero grite fuerte. Una, dos, tres. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias y si se despedimos a Luis Arturo. Yo soy Oscar Cano y nos vemos en el turno de despertino y coreografías y pasarelas. Muchas gracias.